Bajando hasta muy muy tarde, todos los días ensayamos hasta las 1 de la mañana, a veces hasta las 2 de la mañana y al día siguiente empezamos a las 9 en punto, entonces a bailar, entonces es muy fuerte el ritmo. ¿Todavía no lo estás pensando así seriamente? No, no, para después de la hora, una vez que estrenamos el 11 de octubre yo creo que ya... Es cuestión de tiempo, pero la idea no es ni descabellada ni descartable. No, 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 si en realidad enfoca la visión que tenemos como programa social y lo que queremos lograr con los jóvenes, que los jóvenes no digan, ah, mi motivación es entrar en una barra brava o mi motivación es irme al pandillaje. No, porque es justamente lo contrario, lo que has hecho tú, claro. O sea, mira dónde han llegado estos chicos, nosotros somos casos de éxito, pero por todos lados, tenemos chicos en Finlandia, chicos que están yendo el próximo año a Nueva York, la gira que hemos hecho a Nueva York, chicos que por los que tal vez nadie apostaba, hoy día están rompiéndolas, saliendo adelante, ganando campeonatos internacionales. La gente no lo sabe, pero tal vez que esta serie o esta historia o que la televisión abierta sirva para que más jóvenes se enteren que chicos como ellos la han hecho y han salido adelante. Ese sería mi interés. Y por cierto, ahora que estábamos hablando de los sucesos del estadio, algunos de los chicos con los que trabajas y que ahora son campeones han sido miembros de pandillas asociadas a barras, para nada. Creo que ellos han estado más bien en otras zonas, no en otros lugares, en otros intereses. Los chicos con los que yo he trabajado. Tú los sacaste de ahí, de los arenales. Son chicos que a mí me llamó la atención lo que tenían ellos como espíritu, porque son chicos que por sus propios medios y ellos solo se han ido a aprender a hacer acrobacias porque les dio curiosidad en vez de estar banando. Ya empecé que los financieros estaban apostando por algo distinto, pero tú les has dado la oportunidad de que eso lo desarrollen. Sí, ¿no? Y simplemente se les da un poquito. Yo siempre digo, yo pongo un granito de arena y ellos son los que han evolucionado como un árbol gigante. O sea, yo me siento tan orgullosa de lo que han logrado todos. Pero tú has hecho un esfuerzo tremendo también, porque ha sido adaptarlos a toda una nueva visión que por mucho interés artístico que tuvieran, pues estaban ajenos. ¿Se te ocurriría que podría hacerse así algún plan de ese tipo para rescatar a tantos chicos que están metidos en estas cosas de las barras? No digo a los más avesados, pero de repente hay chicos que están en la periferia. ¿Tú crees que podría trabajarse eso? Nosotros a través de la metodología que hemos trabajado en estos años, que ya nos han podido replicar en la India, en México, es una metodología que ha demostrado ser muy eficiente, muy efectiva. Y también hemos trabajado en zonas de riesgo, formando líderes para que esos líderes puedan proyectar y atraer a chicos. También hemos abierto espacios culturales. Por ejemplo, en Pachacutec tenemos un espacio cultural gratuito. Y es increíble cómo vamos captando a chicos que tal vez están en pandillaje, que van entrando y son recibidos en este ambiente rico, en donde la gente hace arte, hacen cosas alucinantes, hacen breakdance, hacen cosas re cool para los jóvenes y se sienten contenidos. Entonces, en realidad, creo que sí hay formas de canalizar a los jóvenes. Claro, porque la violencia, digamos, es un escape a las frustraciones de su realidad. Y si les das otra forma de escape, me imagino que van a reaccionar de otra manera. O de votar esa violencia, ¿no? O de votarla. O sea, a veces con el baile puedes votar esa violencia a través de acrobacias. Y en los mejores casos, además, se llega hasta a profesionalizar. Porque qué bacán que los chicos ahora van a recibir algo de la taquilla del teatro, los que van a bailar. Es por eso que cada vez, cada año, nosotros estamos incorporando más chicos en planilla. O sea, el asunto es que nosotros tenemos una compañía profesional de baile. Y esto está resultando rentable porque es genial. O sea, todo el origen es casi filantrópico, pero me imagino que llega un momento en que dices, bueno. Es una asociación sin fines de lucro. Entonces, todo lo que nosotros generamos va para el mismo fondo. Va para el mismo fondo. Entonces, en el caso de la compañía, por ejemplo, hacemos espectáculos, hacemos eventos. Y con eso vamos fondeando todas las actividades que se hacen a lo largo de uno mismo, ¿no? Para ángeles y así. Entonces, los chicos reciben, muchos de ellos ya tienen un sueldo con planilla, con todo, por ser bailarines profesionales. Y ese es el objetivo. Otros están siendo empleados en las escuelas privadas. Nosotros tenemos escuelas privadas en donde tú vas y puedes tomar desde Prevale hasta Pooldance y tomas clases de baile. Tenemos, estamos abriendo justo un local ahorita el 19 de octubre en Magdalena. Y esos locales permiten que los chicos puedan ser profesores y puedan profesionalizarse de esa manera también. Claro, que es otra forma de tener el interés. Entonces, son medios de desarrollo, ¿no? Que se van generando. ¿Y cuál es tu balance personal? O sea, ¿cuál es tu sensación? Sobre todo este trabajo que has hecho. Imagino que hay un fondo de satisfacción, más allá de lo profesional. Yo siento que nada se hubiese hecho si no fuera por mi equipo, ¿no? O sea, siento que, si bien yo soy un poco la imagen de la asociación, siento que hay un montón de personas dentro de uno que son, gracias a ellos, y a la apuesta que han tenido por este sueño que yo en un momento tuve, que hemos logrado lo que hemos logrado, ¿no? Y por la pasión y la maravilla de seres humanos de los que, gracias a Dios, me he rodeado. O sea, gracias a eso, creo que hemos logrado lo que hemos logrado. Creo que hay todavía mucho por hacer. Como dice, hay hermanos mucho por hacer, y más en un país como el Perú. Creo que ya somos considerados internacionalmente. Nosotros vamos a Nueva York y ya, coreógrafos internacionales de la talla de, no sé, Luther Brown, nos llaman para venir, o sea, cosa que antes nunca hubiésemos soñado con. Somos un referente, este, a nivel Latinoamérica también. Entonces, estamos logrando cosas importantes para el país a través de los jóvenes, y creo que todavía tenemos mucho por hacer. Este musical, por ejemplo, queremos exportarlo. Claro. Queremos que salga como una imagen Perú, como marca Perú, afuera, a demostrar que en el Perú hay muchísimo talento. Y además tú eres embajadora marca Perú, por cierto. Claro, claro. Y hay otros espectáculos tuyos que ya has llevado afuera, ¿no? En el caso de Nueva York, lo que hicimos en la gira este último marzo, fuimos con la compañía, con el mismo elenco que está presentando en Tulima, y lo que hicimos fue, presentamos cuatro coreografías dentro de un mismo espectáculo de una compañía de Nueva York, ¿no? Entonces nos adaptamos con los neoyorginos. Está ilusionado. Y fue increíble. Presentamos un guayno jazz, un mayoral, del zapateo al hip hop, y un baile libre, ¿no? Que es un freestyle que se le llama, que es un baile de la calle, ¿no? Entonces, y fue muy impactante. Fue, fue... Yo creo que a nivel técnico es difícil competir. O sea, digamos que pueden tener el mismo nivel o... Pero a nivel energético, ahí fue donde la gente no lo podía creer en Estados Unidos. O sea, literalmente tenías a todos los gringos parados. Pero otra fuerza, ¿no? Otra energía. Cada vez que salían los chicos impactaban de una manera espectacular. Y esa variedad y esa energía se va a ver en Tulima. Por supuesto. Sí. Con eso jugamos, ¿no? Y la idea es que todos los peruanos que vayamos a ver esta obra salgamos con el pecho, pero así, lleno de orgullo por lo que somos. Dinos fechas. Sí, estamos del 11 de octubre al 5 de diciembre en el Teatro Peruano Japonés. Es una temporada corta. Vamos de jueves a lunes a las 8 de la noche. Así que, nada, en verdad no se lo pueden perder. Es una obra en la que estamos poniendo alma, corazón y vida. Los chicos, todo el equipo, los actores. Rocío Tobar, Lucho Gekesana está haciendo unas músicas que se te paran los pelos de emoción. Las letras están a cargo de César de María, que es una brillanteza. Es un conducido dramaturgo. Es una brillanteza. Toda la edición de arte está a cargo de Pepe Corzo. Entonces tienes un escenario, que es una síntesis del Girón de la Unión, de la Avenida Bancai. Mira, no se lo pueden perder. Ahora queda algo así. Y bueno, habrá que ver tu serie cuando salga. Vamos a ver. Bien, bien, Mania. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto y volvemos después de un corte chiquitito.